Y muchos mensajes Ay, yo no quiero tener mal tu recuerdo Ay, yo no quiero recordar tu mal amor Porque solo me trae un dolor Amarelo en mi corazón, que poco a poco está acabando mi vida Porque solo me trae un dolor Amarelo en mi corazón, que poco a poco está acabando mi vida Buenos recuerdos quedaron de mi vida Cada momento de amor que me diste Porque solo me trae un dolor Amarelo en mi corazón, que poco a poco Que poco a poco está acabando mi vida Porque solo me trae un dolor Amarelo en mi corazón, que poco a poco está acabando mi vida Hay que saber perder, hay que saber ganar Hoy me tocó sufrir y me quedo sentado La manchita más alegre, con la mano para arriba, una bulla En esta vida, hay que saber perder, pero también hay que saber ganar Hoy me tocó sufrir y llorar, por culpa de una mala mujer, que solo jugó conmigo Esta es una buena nada La ganar, que solo me gustó sufrir y un dolor Quiero tener más tu recuerdo, ay yo no quiero recordar tu mal amor Porque solo me trae un dolor amargo en mi corazón, que poco a poco está acabando mi vida Porque solo me trae un dolor amargo en mi corazón, que poco a poco está acabando mi vida Buenos recuerdos quedaron de mi vida, cada momento de amor que me diste Porque solo me trae un dolor amargo en mi corazón, que poco a poco está acabando mi vida Porque solo me trae un dolor amargo en mi corazón, que poco a poco está acabando mi vida Hay que saber perder, hay que saber ganar, hoy me tocó sufrir y me quedé aceptado Hay que saber perder, hay que saber ganar, hoy me tocó sufrir y me quedé aceptado Para bailar, tú, ha, para gozar, tú y yo, lo que tú y yo, lo que tú y yo, lo que tú y yo Y lo que tú y yo, 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 lo que tú y yo Y lo que tú y yo, lo que tú y yo, lo que tú y yo y yo ¡Nos vamos! Gente bonita, los dejamos en buenas manos ¡Gracias!